Y este video divulgado por redes sociales se observa a jóvenes bañándose en una quebrada en Samaria, distrito de San Miguelito. Los jóvenes se lanzan a la quebrada que está inundada producto de las lluvias y que a su paso trae gran cantidad de basura poniendo sus vidas en peligro. El SINAPROC pide a la población nuevamente evitar estas actividades, sobre todo cuando llueve y los ríos suben de niveles para evitar tragedias como las que acabamos de experimentar allá en San Miguelito. Ahí ven ustedes lo que ocurre acá en el sector de Samaria y también los observadores, por supuesto, que están allí presentes, testigos de lo que está ocurriendo.